Ahora sí, niñas, niños, niñes, jóvenes de Chile, hombres, mujeres, disidencias, pueblos originarios y compañeros de la Convención, tengan buen día. Tengo el honor de representar a parte del mundo rural, gracias a la confianza de quienes me eligieron en el Distrito 16, y represento la vida de muchas en este país. Aquellas que hemos visto la diferencia entre el campo y la ciudad, donde no se considera a la ruralidad por su aporte en su esencia, sino que entran estas valoraciones entre lo moderno y lo no moderno, lo productivo y no productivo. En tiempos pasados estábamos en contacto directo con la naturaleza, valorando el agua, la tierra y sus ciclos, cuidando de los animales, cultivando los huertos en el patio de la casa, y valorando la importancia del bosque nativo y la biodiversidad. Ese camino de equilibrios se debe retomar. Soy madre de dos hijos, una nietecita, familia que adoro, y vivo en el campo, estando siempre conectada con la tierra, con mis plantas y árboles. Trabajé en la cooperativa de agua de Patagua Cerro, y fui dirigente regional y nacional en agua potable rural hasta antes de la convención. Además, dirigente de Pichidegua Unidos por el Agua y Medio Ambiente, de la lista Corrientes Independientes, y hoy en la convención soy parte de movimientos sociales constituyentes y de ecoconstituyentes. Múltiples tareas, muchos sueños. Si me remonto a mi pasado, soy la menor de seis hermanos, mi madre viuda, pequeña agricultora y costurera. Trabajó duro para darnos al menos enseñanza media. Cuestión que le agradezco mucho por el enorme esfuerzo. En un momento en que la mujer no hacía labores de hombre y aunque tuviera las capacidades, no se lo permitía. Un reconocimiento para ella que hoy tiene 90 años. Cada hijo hizo su camino, y en mi caso pude retomar mis estudios después de los 40 años. Una carrera técnica de nivel superior en administración y gestión de empresas, que cursé, miren, escuchen bien, gracias a la asociatividad. Y luego un diplomado en dirección y gestión de empresas cooperativas, de lo cual me siento muy orgullosa, pues se logró, además, gracias a un horario especial, pues no podíamos ni en la diurna ni en la nocturna, pues vivíamos lejos de la civilización. Así lo vi por muchos años. Respecto de la asociatividad, tengo mucho que decir. Las cooperativas y comités de agua potable rural, que hoy son sobre 1.900 y abastecen a una población de 2 millones de personas en el mundo rural, en 1999 fueron solicitadas en concesión por las empresas sanitarias multinacionales, que atienden el sector urbano y que su intención era avanzar hacia los territorios rurales. Los dirigentes de la época se opusieron tajantemente y comenzamos un trabajo de largos 18 años en la elaboración de una ley de servicio sanitario rural. Se realizó un tremendo trabajo colaborativo, único en el país, en la redacción de una ley con gran participación ciudadana. Lo defendimos y seguimos en toda la tramitación en el Congreso Nacional y finalmente fue promulgada y publicada junto a su reglamento, siendo el objetivo central de esta ley, proteger la forma de administración comunitaria, proteger los territorios operacionales y blindarnos de la privatización. Un tremendo logro para Chile desde el agua potable rural. Si habíamos dado un paso importante, no era suficiente. Había que encargarse del bien común esencial para poder funcionar. El agua. Entonces, estudiamos la situación y nos dimos cuenta de que además del cambio climático, hoy emergencia climática, nos encontramos con un sobreuso de agua en Chile. En la cordillera, las mineras. En la zona central, las plantaciones de frutales de exportación. En el secano costero y en el sur, las forestales. Y además de los criaderos de cerdo y de adveres de exportación de la agroindustria. Eso produce una competencia desleal en los usos de agua y de contaminación de nuestras napas subterráneas y del aire, transformando nuestros territorios en nuevas zonas de sacrificio, donde no existe fiscalización efectiva. La evaluación de proyectos no valora la opinión de las comunidades. No existe ordenamiento territorial ni planificación que compatibilice los diferentes usos, ni se priorizan sus usos. Eso pone en claro riesgo la recuperación propia de los ecosistemas, de la naturaleza, de la biodiversidad tan necesaria para la vida. Ahora, me pregunto, ¿es tan difícil entender esto? ¿Es tan difícil tener un poquito de empatía con las personas que viven en los territorios? ¿Con nuestra madre tierra? No estamos en contra de la productividad. Sabemos que genera empleo y economía el país, pero necesariamente debe haber un equilibrio ecológico. Quiero recordar que los humanos somos parte de la naturaleza, que el agua permite nuestra vida y de los ecosistemas, y que su protección y preservación es fundamental. Es mi visión en la nueva Constitución. Por tanto, para asegurar ello, necesariamente se requiere un cambio de paradigma, un cambio de modelo económico y transitar hacia una Constitución socioecológica. Como trabajadora y dirigente de la gestión comunitaria de agua potable rural, sé que otras formas de administración y gestión son posibles para avanzar hacia el buen vivir. El cooperativismo ha sido un modelo exitoso por más de 50 años en la provisión de agua potable y saneamiento en las comunidades rurales de Chile, y en otros países es exitoso también. Por tanto, es posible transitar a modelos con principios y valores, por ejemplo, que propicien una relación equilibrada entre el Estado, economía, comunidades y naturaleza, respetando los territorios y en armonía con las primeras naciones, reconociendo que somos un Estado plurinacional. Bueno, al comienzo, y aquí estoy terminando, les hablaba a los niñes, a los jóvenes. Pues bien, a estos niñes les hablo nuevamente, y que en 40 años más verán en el Archivo Nacional estos discursos. Recuerden que el sueño de esta señora en el año 2021 era escribir una Constitución que nos llevará hacia una sociedad del buen vivir, una sociedad de derechos esenciales garantizados en su acceso, calidad y cantidad, donde la naturaleza sea protegida, donde la ruralidad sea respetada en su esencia y por todo el aporte que hace para la vida, donde ejerzamos realmente la libertad de decidir nuestro destino, sin condiciones económicas, solo de este modo y en armonía, sabiduría, solidaridad y responsabilidad de la humanidad con la naturaleza, alcanzaremos una sociedad más justa e igualitaria, un digno bienestar y calidad de vida para todas y todos los habitantes de los pueblos de Chile. Niños y jóvenes de hoy, adultes del mañana, de todos los pueblos, construyamos juntos desde los territorios y convirtamos nuestros sueños en realidad. Única solución... ¡Esto es la solución! ¡Gracias!